Buenos días, presidente. Luis Alberto Medina, director de Proyecto Puente, también en Megacable y la voz del PITIC. Bienvenido a Sonora y a Cajeme, igual a los presentes también. Argumentando lo que dice la compañera, ¿qué diagnóstico tienen de qué es lo que está fallando o qué hace falta para que haya mejores resultados en la estrategia de seguridad? Porque sumado a los números que presentan, también ciertamente Cajeme es de las ciudades más violentas del mundo, pero también la zona de Caborca ha sido azotada por la violenta de manera agresiva. Incluso empresas se han tenido que ir, denuncian falta de Estado de Derecho, Magdalena ni se diga. No sé si hay un diagnóstico de qué es lo que está fallando, qué haría falta, porque se supone que hay mesas de coordinación en donde están alcaldes, está el Estado, está la Federación. Es decir, no sólo un gobierno tiene ahorita responsabilidad. No sé si tengan un diagnóstico, sería bueno que nos los comentara. Y agregando también lo de Hermosillo, el mismo problema de Cajeme, las calles están intracitables. De acuerdo a las autoridades de Hermosillo, sólo falta que la Secretaría de Hacienda le deposite a Sedatu y a Hermosillo para que los 200 millones que usted comprometió en Hermosillo, que por lo que veo también a Cajeme, fluyan y se arreglen las calles. No sé si hay burocracia o qué está pasando. Y aprovecho también, Lazader, nunca se explicó por qué no se construyó ya aquí en Cajeme. Había sido una promesa de campaña. De hecho, la expectativa era muy grande, porque Cajeme iba a volver a hacer ese polo de desarrollo con la Secretaría de Agricultura. Creo que se fue a otro Estado. No sé qué pasó. Sería bueno que nos comentara, si fuera tan amable. Y en caso de los estadios también, ya que lo toca, la Delegación del Bienestar dijo que Probeis estaba administrando todos los estadios. Pero ya ha pasado un año y medio casi, en donde se iban a hacer clínicas de béisbol, tanto para Cajeme como para Hermosillo, con los estadios, que fue muy buena idea, pero no ha pasado nada. Es decir, no se ha informado, Probeis, ni contesta Proyecto Puente. Fue un tema que le preguntamos nosotros. Y por último, usando el tiempo, ¿cuál es la posición del gobierno con el caso Ana Gabriela Guevara? ¿Es la sonorense más cuestionada del gabinete? Hay cinco denuncias en su contra. En la mañanera fue exhibida por la Secretaría de la Función Pública, por presuntos desvíos, hay presuntas también extorsiones y moches. ¿Cuál es la posición del gobierno frente a Ana Gabriela Guevara? Gracias. Sí, miren, acerca de la violencia en Sonora, lo que ha venido sucediendo es de que hay enfrentamientos entre grupos. Esto no pasa en otros estados, aquí cerca. No existe el enfrentamiento entre grupos en Sinaloa, ni en Nayarit, ni en Baja California Sur. En esos tres estados. Sí existe mucho enfrentamiento entre los grupos en Sonora, en Chihuahua y en Baja California. Entonces, esto es una de las causas por las que hay más homicidios. Desde luego, nosotros no queremos que nadie pierda la vida. No vamos a decir, son enfrentamientos entre las mismas bandas. No, nosotros no queremos que ningún ser humano fallezca. Y tenemos que garantizar la paz y la tranquilidad. Pero ese es un fenómeno, es uno de los motivos, estos enfrentamientos, que producen más violencia. Lo otro que es más preocupante es de que ha venido creciendo el consumo de droga. Y sobre todo, de esta droga química, que es fatal. Eso lo debemos de seguir atendiendo. Se abandonó durante mucho tiempo a los jóvenes. Tenemos que darle mucho más atención a los jóvenes. Lo que ya estamos haciendo. Becas para los jóvenes. Trabajo como aprendices para los jóvenes. No darle la espalda a los jóvenes. No discriminarlos. En el pasado se dedicaron solo a llamarles ninis. A apodarlos como ninis. De manera respectiva. Ni estudia ni trabaja. Y nunca atendieron a los jóvenes. Ahora aquí, nada más en Sonora, tenemos 3.576 jóvenes trabajando como aprendices. Que se les paga un salario mínimo. Y las becas que se entregan en Sonora a jóvenes son considerables. Para el nivel superior, 5.315 becas. De 2.400 pesos mensuales. Para que no abandonen la escuela. En el caso del nivel medio superior, la preparatoria. Todos los jóvenes en Sonora. Más de 100.000 tienen su beca. Con esta idea de que es mejor que los jóvenes estudien que estén en la calle. Entonces, son 101.096 jóvenes de nivel medio superior. Donde había más deserción. Entonces, estamos atendiendo a los jóvenes. Y hoy hablamos de reforzar el programa de orientación a través de la radio, de la televisión. Para el combate a las drogas. Al consumo de las drogas. Dar la información a las familias y a los jóvenes del daño tan grave que causan estas drogas. Porque son mortales todas estas nuevas drogas químicas que son las que han venido predominando en los últimos tiempos. Ya no es la marihuana, ya no son otras drogas. Ahora son químicos. Que se producen en laboratorios y son peligrosísimas. Los jóvenes pierden la vida al consumo de estas drogas. Entonces, eso lo vamos a reforzar mucho. Aquí en Sonora, es decir, la prevención, el orientar a los jóvenes y el atender a los jóvenes. Me preguntaste también sobre los programas de desarrollo urbano para Hermosillo. Hermosillo y Cajeme. Lo que dicen del Hermosillo, por ejemplo, es que Hacienda no ha liberado los 200 millones de pesos. Lo vamos a hacer lo más pronto posible. Tengo que estar empujando al elefante. Porque nos dejaron un elefante echado, mañoso y reumático. Ya lo paramos. Ya le estamos quitando lo mañoso. Pero todavía tiene reumas. Todavía hay que empujarlo para que camine. Entonces, va a tardar por eso, por la burocracia. Pero vamos a cumplir en los dos casos. Va a haber mejoramiento urbano en Hermosillo y también en Obregón. Aquí adelanto también, aunque lo voy a decir en los pueblos yaquis, que se les va a dar el mismo tratamiento a los pueblos yaquis que han estado abandonados por completo. Hoy voy a hacer el compromiso de iniciar un programa de desarrollo integral en los pueblos yaquis. Va a ser un acto de justicia histórica con los yaquis. Entonces, planteaste lo de Ana Guevara. Eso lo está viendo la oficina, la Secretaría de la Función Pública. Es un proceso legal. Hay que tener en cuenta de que ya se acercan las elecciones en varios estados. y se aprovecha para hacer cuestionamientos, muchas veces sin pruebas, sin fundamentos. No se pueden hacer juicios sumarios. No puede haber linchamiento político. Tenemos que actuar de manera muy respetuosa con todos y tener confianza para que la autoridad competente resuelva, con el compromiso de que nosotros no permitimos la corrupción ni la impunidad, sea quien sea. Cuando tomé posesión, dije que solo me hacía cargo de mi hijo Jesús Ernesto, y eso por ser menor de edad. Pero mis otros hijos, mi esposa, otros familiares, si cometen un ilícito, tienen que ser juzgados. Cero impunidad. Nada de que son mis compañeros, son mis amigos, son mis familiares, son mis socios. Yo no llegué a la presidencia para ser tapadera de nadie. Y no establezco relaciones de complicidad con nadie. Entonces, tenemos que actuar con rectitud, pero también no adelantar vísperas y no politizar los asuntos, los casos. Nosotros no vamos a fabricarle delitos a nadie. El que tiene culpa va a ser castigado. Pero no vamos a ser como sucedía anteriormente, de que por cuestiones políticas se juzgaba a los adversarios, a los opositores. Eso no. Ya venimos de muchos años de lucha. A mí me desaforaron de manera injusta. Me querían meter a la cárcel. Y me fabricaron un delito. Imagínense si yo, siendo presidente, voy a actuar de la misma manera. De ninguna forma. Esto tiene que cambiar. Pero sí, si hay delito y la autoridad así lo decide, tiene que castigarse a la persona. No se va a proteger a nadie. Si se comprueba, se va a proteger. Si se comprueba. Y al mismo tiempo, no culpar antes de que terminen los juicios. es decir, no linchar políticamente a nadie. Y lo digo porque vienen las elecciones. Entonces, viene lo que se conoce coloquialmente como grilla, como politiquería, pues, para decirlo mejor. Y empiezan a atacarse unos con otros. Entonces, es mejor separar sobre todo lo que tiene que ver con el gobierno federal, los gobiernos estatales, el ejecutivo no debe de intervenir en estos casos. Y esto que hizo Facebook es muy bueno porque ahí hay robots y hay muchos mercenarios de las redes sociales, de medios de información, tanto medios de información convencional como los nuevos. yo recuerdo que hasta hace poco había quienes ofrecían paquetes para que este las personas que aspiraban a un cargo, que querían ser candidatos, se anunciaran, les vendían ese paquete de publicidad, les decían con esto yo te hago presidente municipal, yo te hago diputado federal, yo te hago gobernador, yo te hago presidente de la república, hasta presidente, ¿eh? ¿Esa es la tele, no? Sí, no, son publicistas, entonces el paquete te va a costar tanto, ¿y qué incluye? pues incluye contratación de robots, incluye guerra sucia, incluye que sale una nota que se fabrica de que ya se le ve más joven al presidente, este, ya no está, este, chocheando, ya se ve que está muy bien de salud, entonces inmediatamente la nota, la replican pagando, y ahí aparece el presidente ya con cara este, juvenil, radiante, ¿no? Pues es lo mismo, o sea, es puro mercado y cuesta muchísimo, entonces eso de Facebook es una gran noticia y pues yo le recomendaría a los candidatos eso de manera muy respetuosa que no se dejen estafar que si quieren ocupar un cargo si este quieren llegar a una a un sitial de servicio público a un cargo debería de ser a un encargo más que cargo primero que no sean hipócritas que realmente de manera sincera quieran servir al pueblo que le tengan amor al pueblo si no le tienen amor al pueblo que se dediquen a otra cosa primero y si le tienen amor al pueblo y son honestos no van a ir a robar a los cargos entonces y quieren este servir quieren participar casa por casa ahora hay un poco de calor pero con una gorrita unos tenis un morral y un volantito casa por casa 200 casas diarias eso es mejor que los paquetes esos de publicidad porque la gente le va a llamar la atención dice bueno me vino a visitar aunque por el COVID ya no se sabe eso si tienen que ir bien protegidos y ya va a pasar lo del COVID eso es lo que espero lo de SADER nomas presidente viene SADER si viene a Cajeme si viene a Cajeme y no es cierto que esté en otro estado es que se paró todo el proceso de descentralización por lo de la pandemia pero SADER viene a Cajeme fue mi compromiso y los compromisos se cumplen ¿para cuándo más o menos? pasando yo creo que va a ser el año próximo la Secretaría de educación que cumple 100 años el año próximo se va a Puebla y la Secretaría de Agricultura se viene acá a Ciudad Obregón y las clínicas del deporte para cerrar gracias por su tiempo es decir si se va a cumplir también ese compromiso porque va muy retrasado presidente es lo mismo es problemas burocráticos de en donde eh operar lo de Probeis primero que se buscó que fuese en la Secretaría de Educación luego en el Seguro Social ahora eh en la Comisión del Deporte pero vamos adelante en eso gracias por su tiempo